¿Qué onda gente? Volvemos a la gira, volvemos a los videos regulares. Nada, antes que decir, estoy terminando la semana de parciales, estoy acostumbrando a los horarios y me olvidé de subir a esta partida que la encontré por ahí, es un poco viejita desde el último evento, tampoco es tan vieja, pero nada, me mandé una paleteada, fui sin armas y terminan pasando cosas. Sigo diciendo que estas partidas son las mejores, son las que no planeás y sale todo. Peté mucho, peté muchísimo la verdad las cosas por su nombre, pero nada, el resultado es genial. Mirenla completa, es muy entretenida, divertida sobre todo, más que entretenida, divertida iría. Pasan cosas muy raras también en un momento, hay alguien que desaparece, aparece, no se sabe qué pasó, era Houdini. Así que nada, como siempre, redes acá abajo en la descripción y nos estamos viendo cuando nos veamos. Recuerden que volvimos a Twitch, estamos haciendo un stream de cuatro horitas, cinco a veces. Nada, los quiero y nos vemos en la siguiente, bye bye. O sea, el promedio por comunicación. Fíjense en esa partida, Kai. Kai por ahí no... Kai por ahí se bajonea mucho, viste que decía, le re todo el shoot porque soy un pete. No importa, amigo, lo estás shuteando y estás caleando que no lo estás viendo, sino que estás shuteando. Entonces, él a decirle, estás shuteando, digo, yo tengo tiempo de... ¿Voyes? ¿Sí? Hay un enorme problema, no traje armas. Está jodiendo. No. No, amigo, bueno, no hay grama, no hay grama. Que no pongo el cúnico. Vamos, tomo a uno y ahí lo dejamos el chocafón y todo. Chame pa, hay atalayas para acá. Estoy colgado. NT, NT. Tiene buenos díceps el paleto. Bro, la espaca que tiene el paleto. Me da mucha gracia ver los luchos crónicos con los puñitos arriba. ¿Dónde hay atalayas acá? Allá a ver, a uno. Lo dejo a la pista, boys. Acá va a estar mi famoso spout francotirador. Uf, ya encontré arma, pa, eh. Una orca. Ah, la escucha, yo dije, bueno. Una romero recortada. ¿Una jada atrás? ¿Ustedes activan? No, ya activé. Ok. ¿Nada ahí arriba? No. Una caja de munición. ¿Dónde? Sweet Bell. Si tendré a Tomahawk, este arma sería letal. La tira como una jabalina. Torres aparece, nada más las armas. Uy, le tiraron silenciada a mi Javi de acá. Me estás jodiendo. Me corren, me corren, pa. Tengo rojadizos, tengo rojadizos. ¿Abajo, arriba? Abajo, abajo, abajo. Tengo rojadizos. Bueno, dale. Toma a puto. Vení, vamos a rotar por acá. Vamos a rotar por acá. ¿De qué lado se escucha, Lucho? Ahí, de tu derecha. Al lado suyo, boys. ¿A la gana? Me rojad, me rojad. Ahí están. Dale, dale, dale. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí. ¿Voy para atrás? Escucho madera. Creo que uno me rojó. Uy, está muy lejos ese culiá. Sí, sí. ¿No hay uno acá? Está dentro de esta casa. Oh, vino que está muy lejos. Voy con Lucho a ver si lo están rojando. Uy, amigo. No, no, no. Levantalo, levantalo, pa. Ahí voy. Levantalo que estoy recargando. No, rojían. Ay, no, rojían. Es un Tenial. No te mata. Curate que no te mata. Oh, hijo de puta. Muerto a uno. Muerto a uno? Sí, ya, jeringa. Le pegué. Le pegué, bro. Le pegué. ¡Ah, boludo! Acá tenés encima, Lucho, Lucho, Lucho. No, ¿qué es Lucho? Matalo vos, pelotudo. No te puedo creer, culia. Y hay Discord, pa. Todo se puede con Discord. ¿Tienen luteados estos cuerpos? Ay, mira, este forro. Yo tengo... Tengo cuervos, esta mierda. Cuintre, cuintre, cuintre. Perros en Lawson, eh. Ay, yo no active eso. Bueno, sí, yo... Está bien. Uno, lo mío, ¿me corre? Ese, 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 ese. Ah, qué mal quede, boys. Pero no importa. Estoy recargando, ¿no? Peléguen como pueden. Tenemos magenta allá, creo. Sí, sí, sí. ¿Sabés lo que pasa? Tomaron las vías. Se están peleando con el otro team. Sí, voy para allá. Ay, lo mordieron los perros. Ay, tengo una atrás, boludo. Correa, ¿seguí corriendo, seguí corriendo? Los buenos perros, amigo. Ese está solo, para ese está solo. ¿Pueden? Tiene un tiro, tiene un tiro. Ahí lo ha matado. Ay, los perros, amigo. Va por un lado, yo por el otro. Listo. ¿Murió? Sí. Cambio de arma para las balas. Ahí voy. Tiene la mía, tiene la mía. Tiro anti-rush. Te estoy cubriendo. ¿Me corre? ¿Tiene otro lado? Soy pollo, vale. Tranqui, tranqui, te estoy cubriendo. Voy al otro lado de las vías, lucho, por lo menos. ¿Head? Bien. Queda uno, ¿eh? Derecha, full derecha. Creo que derecha. 90%. ¿Me soportan? No, está en el medio, está en la casa, creo. ¿Puede ser? Acá está. Sí, derecha, amigo. Lo vi, lo vi. ¿Le arre? Está ahí, algo de negro. No, era un tronco. No, 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 para, para. No, no era un tronco, ¿está ahí? Sí. Ahí se movió. Ok, atropellemos. Oh, tengo un twist y foo acá. ¿Seguro, pa? No hay chance que no lo esté viendo. Algo se corre acá. Acá mate a uno, yo no sé. Si corre a revivirlo de una. No, 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 si queda uno es de los que yo mate ahí, amigo. Está bien. No, 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 no hay chance. ¿Querés quemar? Obviamente. Dale. No estoy lo primero para sacar los puntitos de evento. No, 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 no. ¿No? Bueno. Hay que quemar los dos con el mismo fuego. Entonces estarían, si es así, queda uno solo. Queda uno solo. Y sería wipe. Exactamente. Es uno de negro, ¿no? ¿Era? No, estoy seguro, bro. Me baité con una... No lo vi, no lo vi, no lo vi. No tengo idea. No lo vi porque siempre vi a la Tiger I y al Monroe. Cali eso. El que está muerto está ahí todavía. Lo puedo ver de acá. Amigo. No sabés lo que acaba de pasar. Les ponía un zombie diciendo el Michael Jackson ahí. Me bajó la sangre. Chau, me pone un escopetazo en el choppe, amigo. Ok, los tres de acá. Cuatro quemados acá. Faltaría quemar al ese que bote un baste. Busquemos un fuego y... Yo tengo uno. ¿Tenés? ¿Listo? Acá hay la amparita. Listo, listo. Crucemos el agua. Están re looteados. Un level con mira había ahí. Y puede ser que sean dúo, ¿no? Sí, sí. Caliamos mierda acá, pa. ¿Están acá abajo? Ese que vos mataste allá es compañero de estos dos. Seguro por como estaban en la cobertura. Aparte, escuché agua. Bueno, hagamos el boss. Vamos, boys. Vamos. Me infarto. Me infarto, Sela. Ay, yo te voy a ver, Lache. Che, boys. Salió una partida muy buena, amigo. Esta la terminó subiendo. Estoy segurísimo, amigo. Me corrió... Tengo un problema, dice. Me corrió ese dúo, amigo. Un quilombo fue. Le puse un head a la otra. Nada, estaba muy buena. Muy buena partida, amigo. Che, estuvo picante el chat, ¿no? Me van a decir que no. Muy picosa estuvo. Bien, boys. Bien jugado. ¿Qué estoy ya, Luchito? Ahora, administración. Licenciatura. Nice. No, naranja. Y salida al lado tenemos, ¿no? ¿Dónde? Sí, ponele. Blanc. Más o menos, más o menos. Ay, que cago de risa. Te partí. Sí, amigo. Cuando me pongo a equipar el puño americano ahí en el spawn, veo que no tenía arma. Hay un problema. Hijo de puta, boys. Estoy colgado. Ay, bueno. ¿Y eso que tenía? Ah, pasa que tenía el nitro con la Dolce que me robé y no quería traerlos, amigo. Entonces. Mirá el Ratatouille. Lo quería traer las armas lindas. Sí, sí, sí. Es que me aburre jugar con eso. El nitro, por ejemplo. La Dodge por ahí, sí. Pausa. Seis, ocho kills. No. Era un hijo de puta. Sí, se tomó el palo, ¿no? Bueno, Discord, Discord y Discord. O lo mató... O lo mató este otro team, ¿viste? Aunque no creo. No creo porque... Había uno que mataron a usted, el otro en el agua, ¿viste?